Tenemos una diversidad cultural, distintas posiciones geográficas, pero este 15 de abril debemos unirnos de un solo gentilicio, como guatemaltecos, dijo el presidente Jimmy Morales durante su visita informativa en Zacapa para fomentar la participación ciudadana en la consulta popular. Tenemos una diversidad de lenguajes e idiomas, una diversidad geográfica que va desde un oriente hermoso hasta un altiplano hermoso, tenemos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, tenemos una diversidad verdaderamente hermosa, pero hoy les vengo a hablar de la unidad, hombres y mujeres guatemaltecos, distintos idiomas, distintas lenguas, pero guatemaltecos, distintas posiciones geográficas, pero guatemaltecos. Hoy les vengo a hablar de esa nacionalidad, de esa característica que tenemos todos y que hoy debemos unirnos para poder solucionar temas que tienen siglos sin haberse resuelto. Todos los acapanecos, progresanos, chimaltecos, etcétera, debemos unirnos como nación para solucionar este tema que tiene siglos sin haberse resuelto, agregó el mandatario guatemalteco a los vecinos del oriente que necesitaron en el polidepectivo de Zacapa. Hoy vale la pena hablar de la consulta, hoy vale la pena hablar de los derechos que nos corresponden, hoy vale la pena de unirnos sabiendo nuestra diversidad. qué linda la diversidad, pero hoy zacapanecos, chiquimultecos, y cuál es el gentilicio del progreso, progresarios, progresanos, muchas gracias, zacapanecos, chiquimultecos, progresanos, chimaltecos y todos los gentilicios que podamos tener de todos nuestros departamentos, unidos en un gentilicio que es guatemaltecos. El presidente también hizo un recuento de los eventos históricos que resalta la importancia de resolver el referendo y señaló que hubo dos intentos para ceder el territorio beliceño a Inglaterra, los cuales fueron incumplidos por el Reino Unido, razón por la cual Guatemala nunca perdió sus derechos. Asimismo, recordó que no se tienen problemas con Belice, sino que ambos países buscan una solución pacífica y democrática sobre el diferendo.